Todos, la mayoría de los que estamos aquí sabemos quiénes mataron a Javier. Y el gobierno por qué no lo sabe. Ya se dijo incluso de dónde viene la agresión. Y el gobierno no todavía sigue entrampado en su robo de automóvil y en que tenemos todas las líneas de investigación abiertas. Entonces, ¿qué caso tiene una fiscalía especial, una comisión especial? ¿Qué caso tienen reunirnos con los funcionarios si nomás nos quieren para ganar tiempo y para salirnos dentro de una semana o dos semanas? Con que el caso fue atraído por la PGR y que aquí ya no saben nada. Eso es lo que debemos de evitar.